Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Gracias! Muy buenos días, muy buenos días, amable y gentil auditorio en ambos lados de la frontera. Bienvenidos al programa internacional de los prestigiados y populares Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, República Mexicana, amigos y amigas. Gusto en saludarlos. Buenos días, gracias por su compañía. Su amigo Carlos les acompaña hasta las 6 de la mañana en este martes 23 de enero del 20, 24. Vamos a iniciarlo y esperando sea de su completo agrado este programa. Camioncito estrella blanca, tú que vas de pueblo en pueblo. Cuando tu motor arranca, me encomiendo a Dios del cielo. El boleto es a mi tierra, voy a ver a mis parientes. Qué linda es la carretera, con sus curvas y sus puentes. Camioncito estrella blanca, ahora sí ya voy llegando. Siento un nudo en la garganta, y nomás voy fugirando. Camioncito estrella blanca, que nos deja y en los frenos. camioncito estrella blanca, que nos deja y en los frenos. Ni tampoco alguna llanta, que a la vuelta aquí nos vemos. El chofer y el ayudante, son dos hombres de experiencia. Cuando agarran el volante, confían en la providencia Camioncito es estrella blanca, ya llegué yo a mi destino ¿Dónde me será mi chapa con amor y con cariño? Así iniciamos ya el programa de la salud de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y República Mexicana presentándole en esta mañana al dueto Alma Norteña y la canción Camioncito es estrella blanca la hora correcta, la hora saludable son las 4 de la mañana con 4 minutos Sabemos que la cuesta de enero cuesta y para esto los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California por todo el mes de enero les ofrecen un 15% de descuento en todo lo que usted necesite Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999 y aproveche el 15% de descuento que le ofrecen los Laboratorios Mayo Háblenos el día de hoy ¿Dónde andará mi consentimiento? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta y el calor de sus amores En mi jardín sembró clavele Y me juró que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se separarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Los famosos ojitos soñadores con el dueto América En el programa de la salud de los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y nuestra hermosa República Mexicana La hora correcta son las 4 con 8 minutos Voy a hablarles de la uña de gato La uña de gato mejor conocida como un cariatomentosa Ahora la uña de gato de laboratorios Mayo Porque quiero recordarles que esta planta Que crece silvestre en las selvas amazónicas del Perú Es usada tradicionalmente como un antiinflamatorio Empleado en el tratamiento de reumatismo y artritis Y es un excelente fortalecedor del sistema inmunológico La uña de gato de laboratorios Mayo También mejora la tolerancia de la quimioterapia y radiaciones Al igual que es excelente para el tratamiento de úlceras y trastornos gastrointestinales También trabaja en el organismo como un antialérgico y antiviral La uña de gato de laboratorios Mayo Viene en una presentación de 60 cápsulas de 500 miligramos de un cariatomentosa Y tiene el sello de garantía y seguridad de laboratorios Mayo Para garantizar su integridad La uña de gato de laboratorios Mayo Solo le cuesta 49 dólares 95 centavos más gastos de envío Y con su orden le mandaremos otro frasco con 60 cápsulas completamente gratis Ordene hoy mismo la uña de gato de laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar la uña de gato de laboratorios Mayo Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar el tratamiento de la uña de gato de laboratorios Mayo A través de nuestra página de internet mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Pidan el tratamiento de la uncariatomentosa Mejor conocida como la uña de gato de laboratorios Mayo Pídale el día de hoy La distancia nos llegará a separar Ten muy presente que siempre estarás conmigo Porque entre más lejos te vayas de mi lado Mi corazón siempre estará junto contigo Cuando el amor es verdadero no se olvida Y nuestro amor es algo más que un sentimiento Es un tatuaje que los dos llevamos dentro Y no se borra ni con el paso del tiempo Tatuaje hecho con besos y palabras de cariño Con mil caricias y sin falsos juramentos Hecho de puro corazón y sentimiento Tatuaje que no se borra ni con el paso del tiempo Tatuaje rojo como nuestros corazones Que van unidos en un solo pensamiento Si se extinguieran para siempre nuestras vidas Solo estaremos alejadas Solo estaremos alejados de la gente Porque tú y yo no conocemos despedidas Y en el tatuaje dice juntos para siempre Tatuaje Tatuaje hecho con besos y palabras de cariño Con mil caricias y sin falsos juramentos Hecho de puro corazón y sentimientos Tatuaje que no se borra ni con el paso del tiempo Tatuaje rojo como nuestros corazones Que van unidos en un solo pensamiento Las cuatro de la mañana con trece minutos Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles su nuevo producto llamado Yacon Yacon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos con beneplácito Recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día se agreguen Más personas con esta terrible enfermedad Como siempre los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle lo mejor en forma natural Para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando de una planta Que se cultiva en las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yacon Que ofrizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yacon contiene un azúcar Que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yacon Ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir el cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir la concentración de la glucosa en la sangre De esta manera las personas diabéticas Al tomarlo sentirán un alivio Ya que la glucosa es reducida en un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se les ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yacon Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana será demasiado tarde Y aquí muy dentro Y ya no aguanto De este tormento Porque mi hora Me ha traicionado Con otro amor Que así ha marchado En mi vida Mi corazón Y solo fue Una ilusión No puedo creer ¿Qué ha sucedido? Que nuestro amor Se haya perdido Quiero tenerte Y al recordar Mi nega suerte Me pongo a llorar Tú me mentiste No me querías Hoy vivo triste ¡Ay, qué agonía! Yo no quiero Te quiero Yo no te voy a estar, te puedo hacer, feliz estoy con otra mujer Solo una cosa, así te pido, déjame en paz, busca tu unido, te parto en día No habrá rencor, ni más recuerdos un día que el amor Quiero tenerte, y al recordar, mi negra suerte me pongo a llorar Tú me mentiste, no me querías, hoy vivo triste, ay que agonía La hora correcta amigos y amigas en el programa de la salud de los laboratorios mayo Era erupción norteña, ay que agonía Las 4.19, José Luis Magaña, le saludamos por allá en Chicago Gracias por estarnos acompañando también a Guadalupe Hernández de Texas Y María Cárdenas de Oklahoma City, Oklahoma Ahora los laboratorios mayo de Estados Unidos y laboratorios mayo de México Les ofrecen la vitamina C reforzada y ahora en su nueva presentación líquida Para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células Contra los daños causados por los radicales libres El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno Y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas Al tomar la vitamina C de laboratorios mayo le enriquece el sistema inmunológico La vitamina C de laboratorios mayo la recibe en un frasco de 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío Y se pide a laboratorios mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos a laboratorios mayo de México Hablándonos al 800-02-65789 800-02-65789 Al tomar la vitamina C de laboratorios mayo le ayudará a prevenir cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos Sana heridas y mantiene el cartílago en los huesos y refuerza las encías evitando que le sangren Por esta y muchas razones no deje de tomar vitamina C de laboratorios mayo Hablenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse a laboratorios mayo de México puede hablarnos al 800-02-65789 800-02-65789 Háblenos el día de hoy Llámenos, llámenos al 1-800-545-0999 En toda la Unión Americana, República Mexicana 800-02-65789 Laboratorios mayo Saluda a sus amigos de Morelos ¿Cómo? Sabes, mi amor Esto se acabó El aire ya No huele a tú y yo Creo llegó la hora de hablar Hagamos cuentas Pues yo te di todo lo que soy Tú solo dices un gramo de tu amor Quiero saldar tu deuda No es justo que me vaya de tu vida Con las manos vacías Lo que yo pedí Era más que amor Por amarnos llenas Así te amé Yo a ti Era la voz La voz Aquí en el programa de la salud De los laboratorios mayo De Cines Y esto se llamó Con las manos vacías Cuando el hombre o la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas Vitamayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan por todo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y pida Vitamayo El día de hoy Cuando te cases con la otra Iré a tu boda Cuando pregunten Enseguida Me opondré Y cuando diga El cura Que es porque Me opongo Yo le diré Porque tú eres Mi querer Y si se enoja La que iba a ser Tu esposa Saco mi cuete Y me pongo A disparar Y al fin y al cabo No tengo miedo A la muerte No voy al bote Porque soy La autora Ay, Anselmo Anselmo Ser Un Chaparro De mis Penales O dejas Que te Besite O te Pato A los Que Tane A la Anselmo Enselmo Enselmo Un Chaparro De mis Penales Odejas Que Pebe Sique O te Pato A los Que Tane Enselmo Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho, propiedad de tu apá Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autora Y ordeno y mando en todo este municipio Y te lo digo por si quieres escapar Hay en el otro el que manda es mi tuyano Nomás le aviso y te tienen que agarrar Hay en el otro el que manda es mi tuyano Chaparro de mis penales O dejas que te besito O te mando a los que mandes Hay en el otro el que manda es mi tuyano Chaparro de mis penales O dejas que te besito O te mando a los que mandes La voz de Yolanda del Río en el programa de la salud De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California República Mexicana Era la voz de Yolanda del Río y la canción Anselma La hora correcta, la hora saludable Son las 4 con 29 minutos Ya se reporta Carlos Montoya Desde Sanford en el estado de la Florida Mientras que Manuel Martínez de Houston, Texas Jaime Serna de Gm Verde Jamul En el estado de California Y José Estrada de Austin En el estado de Texas En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan Pero no todos ayudan Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá La Linaza del Canadá viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola todos los días Le quita libras porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía de satisfacción De Laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido Tómese una segunda dosis antes de acostarse Pida a Linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta que nada cuenta como lo natural Sin nada artificial que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos no lo han logrado Linaza del Canadá le reduce el colesterol Y se recomienda para las personas diabéticas Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja A la prostaglandina La cual regula la presión y función arterial Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo Problemas sexuales y otros muchos males Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa Que su propósito mayor del año Sea el de bajar de peso Con Linaza del Canadá logra más que eso Pídala llamándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Que sus llamados son completamente gratis Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet MayoLabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Pido a Dios que bendiga tu amor Aunque mi alma se parte en pedazos Y que sigas con el otro feliz Como lo fuiste un día en mis brazos Te amo tanto y te lo he demostrado Al confiarte todo mi cariño Pero nuestro amor es imposible Nos separan distintos caminos Veo tristeza Veo tristeza al mirarme en tus ojos Y en los niños casi brote el día tonto Sé que nunca lograré olvidarte Pues mi corazón te sigue amando Y en los niños casi brote el día tonto Te amo tanto y te lo he visto Lo he demostrado Al confiarte en todos mis cariños Pero nuestro amor es imposible Nos separan distintos caminos Veos tristezas al mirarme en tus ojos Y en los míos casi brota el guianto Sé que nunca lograré olvidarte Pues mi corazón te sigue amando De los éxitos norteños, distintos caminos, la región del norte, la región del Bravo en el programa de la salud de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, República Mexicana La hora correcta son las 4 con 35 minutos Maneje con precaución Sabemos que la cuesta de enero cuesta y para esto los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California por todo el mes de enero les ofrecen un 15% de descuento en todo lo que usted necesite Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-026-5789 800-026-5789 En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche el 15% de descuento que le ofrecen los Laboratorios Mayo Háblenos el día de hoy Estoy sufriendo por esta pena Que me atormenta y me destroza mi corazón Si la quería con tanto amor Porque se fue sin importarle mi gran dolor No me la quito del pensamiento Y con tristeza, con mucha rabia, quiero llorar No la maldigo porque la quiero Pero ella sabe Mejor me muero que irla a buscar Donde quiera que esté Pues que sea muy feliz Si olvido mi querer ¿Qué le puedo pedir? ¿Y si un día regresara? ¿Qué le voy a decir? Tal vez la perdonara O quizá ella la odiara Por hacerme sufrir Y te he de ver sufriendo Condenada No me la quito Del pensamiento Y con tristeza Y con tristeza, con mucha rabia, quiero llorar No la maldigo porque la quiero Pero ella sabe Mejor me muero que irla a buscar Y con tristeza, con mucha rabia, quiero llorar Donde quiera que esté Pues que sea muy feliz Si olvido mi querer ¿Qué le puedo pedir? ¿Y si un día regresara? ¿Qué le voy a decir? Tal vez la perdonara O quizá ella la odiara Por hacerme sufrir Cuatro de la mañana con treinta y nueve minutos Serán los taures del norte ¿Qué le voy a decir? Uno de nuestros productos de más venta es Eretus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque Ya tenemos la solución a su problema Y se llama Eretus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula cuarenta y cinco minutos Después de tomarla le garantizamos treinta y seis horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es cien por ciento natural Eretus Plus lo pueden tomar personas de diecinueve a noventa años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida Treinta y seis horas Es un producto cien por ciento natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar Un producto cien por ciento natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase treinta y seis horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa O de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un veinticinco por ciento de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Haga su pedido amigo, haga su orden de Erectus Plus La cápsula azul que sí funciona Y sí trabaja Las cuatro cuarenta y dos Leonardo Gutiérrez se reporta Desde Idaho Mientras que Alfredo Cornejo Acá en Carolina del Norte También le decimos buenos días A Francisco Morales De Rancho Córdoba Esto es En California Mi destino es muy negro Ya no tiene remedio Poco a poco mi cielo va quedando sin luz Se acabó mi fortuna, soy esclavo del tiempo Ahora llevo arrastrado por el mundo de cruz Cuando tuve riqueza me sobraron placeres Pero el tiempo nos cobra por gozar y vivir Yo no tengo ni amigos, ya también las mujeres Al mirarme perdidos se avergüezan de mí Pero quiero que sepan que todo es pasajero Lo que nace en la noche con el sol morirá Si en un tiempo yo tuve mucho amor y dinero Por la ley de la vida todo llega y se va Soy errante gaviota Que se pierden los mares Que se pierden los mares Me arrastró la desgracia por vivir sin razón Es mi vida tormenta Es mi vida tormenta, el damal de pesares Es mi vida tormenta, el damal de pesares Triste nube que muere con los rayos del sol Pero quiero que sepan que todo es pasajero Lo que nace en la noche con el sol morirá Si en un tiempo yo tuve mucho amor y dinero Por la ley de la vida todo llega y se va El de Michoacán, Federico Villa, se acabó mi fortuna Son las 4.46, la invitación cordial para que visite el día de hoy Botica Mayo de Durango Estamos sobre 5 de febrero Zona Centro, muy fácil se llega O si se llega a extraviar Marque el 800-0265-789 Visite el día de hoy Botica Mayo de Durango Ahora los laboratorios Mayo se enorgullecen Ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio que hace aquí Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más hay Para que yo esté sentado y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Esto que si vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo Que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo tres semanas Y luego no hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entérmela Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extracto De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se los recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Caminos de Michoacán Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Michoacán Que voy pasando Quieres saber por qué Me porto así contigo Y no me importa Ni tu amor Ni tu nobleza También yo amé Y siempre daba De mi todo Y sabes que Yo siempre recibí tristeza Yo no era así Pero también así me hicieron Por eso hoy vuelvo La moneda De igual modo Odio a la gente Que promete Falsas promesas Por eso quiero Un buen momento Y eso es todo Por eso yo No te prometo Matrimonio Quiero vivir Mi vida libre A mi manera Si te interesa Esta es mi oferta De cariño De lo contrario De lo contrario Puedes irte Cuando quieras Yo no era así Pero también así Me hicieron Por eso hoy vuelvo La moneda De igual modo Odio a la gente Que promete Falsas promesas Por eso quiero Un buen momento Y eso es todo Por eso yo No te prometo Matrimonio Quiero vivir Mi vida libre A mi manera Si te interesa Esta es mi oferta De cariño De lo contrario Puedes irte Cuando quieras De lo contrario Puedes irte Cuando quieras De lo contrario Puedes irte Vamos hasta las seis Estamos a punto De terminar De finalizar La primera parte Del programa La hora correcta Son las cuatro Con cincuenta y dos Minutos Maneje con precaución La invitación cordial Para que nos acompañe Los siete días De la semana A sintonizar El programa De los laboratorios Mayo de Los Ángeles California República Mexicana Todos los días De cuatro a seis Así como Ni el mejor auto Aguanta ranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado De ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás sufre De frecuentes dolores De cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral Y estima Son completamente Bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto De laboratorios Mayo Excelente Para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Está cansado Y decaído Haga usted Su ordeno El mismo De antiestrés Y recibe Un frasco De 100 tabletas Y si usted No llama En este momento Recibirá Otro frasco Igual Por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% De descuento Visítenos en MayoLabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará El programa De laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Ahora vengo a verte Pues es que ella no me ama Mira no se hace ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Sabiendo que te amaba Estando enamorado Estando enamorado Llorar por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mi brazo dormiste Cuando éramos amante Yo sin ti No había ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Era frontera de Ojinaga Ahora vengo a verte Faltando dos minutitos Para que sean Las cinco de la mañana La invitación cordial Para que visite Botica Mayo de Los Ángeles 2652 Norte Figueroa Street A diez minutitos Del centro de la ciudad A diez minutitos De la famosa Placita Olvera Ya puede escuchar Los programas internacionales De Laboratorios Mayo En Youtube Cuando nos visiten Esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos tus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece Con basuras del camino Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc Setecientos veinticinco Norte Centro Monterrey Nuevo León México Ciel mil watts De potencia Dependidos De costa a costa Y de broncera A broncera Compá La rantera La más completa La rantera La más completa Hoy nomás Qué chulado Es Y sigue siendo La más completa La rantera La más completa De núcleo Radio Monterrey No llores corazón No vale la pena Ya deja de sufrir Por su cariño Sabías bien Que ella no era buena Tan solo fuiste Un juguete De niño No sufras corazón No seas cobarde Aguanta el dolor Que estás sintiendo Ya sé que duele mucho Su ausencia Aguanta corazón Sin su presencia Ya sé perfectamente Que la quieres Y que Sin su amor Sientes que mueres No llores corazón Calma tu llanto Que también Del dolor Estoy llorando Este puro corazón Que me duele mucho Saber que estás sufriendo Con tu herida Que duele lo que sufres En la vida Porque tu vida También es la mía No sufras corazón No seas cobarde Aguanta el dolor Que estás sintiendo Ya sé que duele mucho Su ausencia Aguanta corazón Sin su presencia Ya sé perfectamente Que la quieres Sin su amor Sientes que mueres No llores corazón Calma tu llanto Que también Que también Del dolor Estoy llorando A toda banda Iniciamos ya La segunda mitad La segunda parte Del programa Internacional De los prestigiados Y populares Laboratorios Mayo De Los Ángeles California República Mexicana Vamos hasta las seis Son ya las cinco Con tres minutos Será La banda Los recoditos No llores corazón Sabemos que la cuesta De enero cuesta Y para esto Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Por todo el mes de enero Les ofrecen Un quince por ciento De descuento En todo lo que usted Necesite Lo único que le pedimos Es que se comuniquen Con nosotros Los teléfonos Están a sus órdenes Veinticuatro horas Radica usted En la República Mexicana Marque el Ochocientos Cero dos Seis Cinco Ocho Nueve Ochocientos Cero dos Seis Cinco Siete Ocho Nueve En los Estados Unidos Puede comunicarse Al uno Ochocientos Cinco Cuarenta Y cinco Cero Nueve Noventa Y nueve Uno Ochocientos Cinco Cuarenta Y cinco Cero Nueve Noventa Y nueve Y aprovecha El quince Por ciento De descuento Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Háblenos El día de hoy Un dieciséis de diciembre Jueves del ochenta y dos Allá en el embarcadero Una tragedia pasó Como a la una de la tarde Una lancha se volteó Raúl y Ernesto Me dicen Nos acompaña a advertir Vamos al embarcadero Negocios hay por ahí Pasamos por don Aurelio Nada nos puede decir Después un taxi Tomamos Directo al embarcadero A los bajos del ejido Pasamos por don Aurelio Sin excusas Ni pretextos Vámonos ya Compañeros Llegando al embarcadero Nos tomamos Unas copas Raúl le dice Raúl le dice a un amigo Vamos a la isla Montosa Bertín, Ernesto y Aurelio Conocerán a mi prosa Llegando a la isla Montosa Comenzamos a la isla Montosa Comenzamos a la isla Montosa Comenzamos a la isla Montosa Una guitarrita vieja Nos empezó a acompañar Unas canciones bonitas Comenzamos a cantar Después que nos presentamos A comer nos invitaron Sabrosos camaroncitos En caldo y al mojo de ajo Al terminar la merienda Comenzamos el relato A la hora de regresarnos Nos vinieron a dejar Todos veníamos contentos Sin saber que iba a pasar La culpa la tuvo Ernesto Por no saberse tantear En medio de la laguna Ernesto dice a Raúl Nos tiramos un clavado Y acepto el señor Raúl Aurelio muy preocupado Ernesto no lo hagas tú A los poquitos momentos La lancha quedó volteada El sombrero de huequito Flotando quedó en el agua Dos relojes se perdieron Planeras y hasta unas chanclas Amigo ya me despido Me voy un poco contento Esto fue lo que pasó Allá en el embarcadero Ya les conté de Raúl Bertín, Ernesto y Aurelio Las cinco de la mañana con nueve minutos Era Bertín y Lalo Y esto que se llamó Los cuatro amigos Lo que aconteció sucedió En el embarcadero Ha oído hablar del aceite Roble Mayo Sorprendase de los muchos usos que tiene Este finísimo aceite Roble Mayo Seleccionado de árboles saludables Para uso medicinal Por años y felices días Los obanderos profesionales Lo han preferido En los pueblos que carecen de otras cosas Jamás falta el aceite Roble Mayo Para flotar en las partes a doloridad Después de un pesado día de trabajo Y para dolores reumáticos Dicen que es lo mejor Para los que tienen varices Dicen que el aceite Roble Mayo Es fenomenal Frotando el aceite Roble Mayo Da resultados excelentes En el alivio de los dolores de espalda Picadoras de insectos E inflamación de las piernas Téngalo siempre a la mano Y lo ven de Laboratorios Mayo Es el genuino aceite Roble Mayo 100% puro y natural Además si no lo sabe Frotado en el pecho Alivia el asma bronquial Tenga la seguridad Que el aceite Roble Mayo Es un magnífico producto De uso casero Que no debe de faltar En su botiquín familiar Háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos Que radican en la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos Quienes nos interesan En la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiera hacer su compra en línea Visítanos en Mayolabs.com Y tendrá un 25% De descuento automáticamente Y escuche el programa De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Pida el día de hoy El aceite Roble Mayo De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y recuerde Exija cuando haga su pedido Su compra El 15% De descuento 1-800-545-0999 El mar y la esperanza Nunca mueren Tus besos y mi amor En mí nunca morirán Yo siento que Dios Me ha iluminado Me ha dado fuerzas Pa' buscarte sin cesar Por qué fueron tus padres Tan ingratos Por qué me separaron Nuestro amor Te veo donde quiera Que yo ando Con todo el pensamiento He de llorar Yo vivo como un ave desplumada Que le faltan las alas Pa' volar a donde estás Yo siento mis ojos bien cerrados No te veo Ni tú conmigo estás Quisiera ser un mago Para hallarte Quisiera ser gitana Pa' saber Vos dicen que yo Con los que adivina Destino Porque me hace choque La voz de Flor Silvestre Que en paz descanse El mar y la esperanza Buenos días Amigos y amigas Son las 5 con 13 En el programa de la salud De los laboratorios Mayo México-Estados Unidos Cruz Hernández Ya se reportó De utopia En el estado de Texas Mientras que Perlita Giles Se reportó Del estado de Illinois Y Ángel Lagunas También nos llamó De Fullerton En el sur de California Y vamos a decirle También buenos días En este martes 23 De enero del 2024 A José García Don José Buenos días Por allá En el estado De Minnesota El mes del año No importa La tos cuando llega No llega Por una cosa u otra La tos cuando llega No llega Y no hay que aguantarla Mucho menos soportarla Cuando existe Bronquimayo 100% natural Contra la tos Nada igual Laboratorios Mayo Como siempre Al servicio de su salud Y ahora le ofrece Bronquimayo De acción rápida Contra la tos Y las flemas Es un espectorante Con eucalipto Gordo lobo Guayacol Tomillo Poleo Menta Y el rico dulzor De la miel de abeja Que son ingredientes especiales Para el bienestar De los bronquios Para niños y adultos Bronquimayo Es infalible Y solo le cuesta 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y recibe Dos frascos De bronquimayo Si escuchó usted bien Dos frascos De bronquimayo Por solo 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No espere A que la tos progrese Y esas flemas Le ahoguen Combátalos con el Jarabe bronquimayo Que tiene todo lo necesario Para hacerle sentir bien Y muy pronto Si la tos no lo deja Trabajar en paz Ni dormir tranquilamente Con el jarabe bronquimayo La vida es diferente Así que haga lo que hace Toda la gente Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para usted que se encuentre En la República Mexicana Puede llamarnos Solicitando el jarabe Bronquimayo Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y solicite bronquimayo Que le quita la tos Y le saca las flemas El menos de que cante el gallo Quiera hacer su compra en línea Visítanos en Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y además Escucha el programa De Laboratorios Mayo Nos encuentra En Mayolabs.com Y solicite el día de hoy Bronquimayo De Laboratorios Mayo Un producto Que lo recibe Bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo Bronquimayo Bronquimayo Si funciona Si trabaja Para esa tos Necia Bronquimayo Es la solución Buenos días 5-16 No me pidas Que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo Pensando En tu amor A mi manera Todo lo que yo he soñado Son tus divinas caricias Tuve que pagar A vericia Por ser el afortunado Toda la felicidad Se ha quedado Se ha quedado Aquí en mi ser Ahora sé Lo que es querer Sin mentira Sin mentira Ni maldad No me pidas Que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo Pensando En tu amor A mi manera Toda la felicidad Toda la felicidad Se ha quedado Aquí en mi ser Ahora sé Ahora sé Lo que es querer Sin mentira Ni maldad No me pidas Que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo Pensando En tu amor A mi manera Bueno Ahí estaban Los gorriones Del topo Chico Esto que se llamó Albicias Son las 5.20 Las 5.20 Maneje con precaución Maneje con precaución Es el programa De la salud Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Le ofrece Un calcio reforzado Con proteína Minerales Y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted Envejece El cuerpo necesita calcio Para mantener Los huesos densos Y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir De osteoporosis Y caída de dientes Prematuramente El calcio Es igual que el fósforo Es un mineral Que es importante Para la formación De los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir El cuerpo El cuerpo Obtiene el calcio Que necesita A través de los alimentos Que usted come Si usted no le da Al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo No absorbe El calcio suficiente De la dieta Los huesos Se pueden debilitar O no crecer Apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis De 180 cápsulas En una presentación De dos frascos Lo que su cuerpo Necesita Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En México Usted puede hablarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse El 25% Visítense En nuestra página De internet MayoLabs.com Donde escuchará También el programa Todos los días De Laboratorios Mayo CalciHuez Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida CalciHuez El día de hoy Soy Alguien más que tu amigo Soy Algo más que tu amante Soy Quien te extraña en silencio Soy Quien de noche no duerme Pero No puedo entregarte Mi corazón entero Más A pesar de todo Yo Te seguiré queriendo Amor Mi corazón Te extraña tanto Y a pesar de amarte Y de quererte como a nadie Soy Soy Solo Tu amante Soy Alguien más que tu amigo Soy Soy Algo más que tu amante Soy Quien te extraña en silencio Soy Quien de noche no duerme Pero No puedo entregarte Mi corazón entero Más A pesar de todo A pesar de todo Yo Te seguiré queriendo Amor Mi corazón Extraña Tanto Y a pesar de amarte Y de quererte como a nadie Soy Solo Tu amante Bien Seguimos avanzando en el programa de la salud de los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Contentos, felices Eran los cardenales de Nuevo León Y esto se llamó Soy Cinco de la mañana con veinticuatro minutos Ya se reporta María Flores de Chicago También Candelario García de Odessa Esto es en Texas Y José Guadalupe Marín De Mesa Arizona 1-800-545-0999 Haga su pedido Haga su orden Con El 15% De descuento Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Tamaulipas Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Cruza el río grande Nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me distracé de Gabacho Y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa De Matamoros, Aguares De piedras negras al paso Y de aguaprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos La voz de Vicente Fernández Y esto se llamó Los mandados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia de otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo Que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto de máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintonice En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Hasta el día de hoy Yo te amé No lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando De otro brazo Me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo en tus pies Se acabó Se acabó Ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Y otros brazos Me están esperando Conjunto Tendero norteño Hasta el día de hoy Yo te amé No lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Que otros brazos Me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque si siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo en tus pies Se acabó Ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Que otros brazos Me están esperando Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy Maneje con precaución Son las 5 con 35 Era el grupo Sendero Norteño La canción Hasta el día de hoy Saludamos esta mañana de martes A Francisco Barajas Francisco alias Pancho Barajas Allá en el área de San Diego Javier Torres En el estado de Texas Oscar Ramírez de San Diego Y Juan Contreras de Comin En el estado de Georgia Sabemos que la cuesta de enero cuesta Y para esto Los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Por todo el mes de enero Les ofrecen un 15% de descuento En todo lo que usted necesite Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche el 15% de descuento Que le ofrecen los Laboratorios Mayo Háblenos el día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Tlaxcala No pienso más en ti Porque es el que perdí Porque es el que perdí Con dos cartas marcadas Una marcaste tú A otra marcó el amor Que me hizo esta jugada Pero las pagarás Porque un día encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternudas Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Porque un día encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternudas Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero te equivocaste la amargura Pero las pagarás Porque un día encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternudas Se pagan las ternudas Y lo que tú has sembrado Esos cosecharás En el programa de la salud Ahí teníamos a los de San Luis Potosí Los Terribles del Norte Dos cartas marcadas Faltando 20 minutos Para que sean las 6 Las 6 de la mañana Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Siguen ofreciéndoles Este maravilloso y prolífico Jugo de fruta natural Llamado Noni Mayo Se dice que la morinda citrifolia Es una de las plantas nativas De las islas de Tahití Y se ha usado tradicionalmente Desde hace muchos años Como una medicina natural Que ayuda a prevenir Cualquier enfermedad o dolencia El Jugo Noni Mayo Ha ayudado a miles de personas Con problemas como Quemaduras Escoraciones Herpes Depresión Inflamación de los ojos Presión arterial alta Enfermedades renales Ataques epilépticos Infección de la vejiga Irregularidad de la menstruación Y muchas enfermedades Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 El Jugo Noni Mayo Además viene ayudando A las personas de la tercera edad Que padecen de decaimientos Propios del envejecimiento De los tejidos de la piel El Jugo Noni Mayo También lo pueden solicitar Nuestros amigos De la República Mexicana Hablándonos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Que es sin costo para usted Pida el auténtico Jugo Noni Mayo Y ahorra dinero Y téngalo en casita Para que lo disfrute Toda la familia El Jugo Noni Mayo Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos El frasco Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y recuerde Que si hacen su compra Por internet Visitándose Nuestra página MayoLabs.com Ahorrará Un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo De Los Laboratorios Mayo ¡Qué borracho! ¡Vamos por Doña Merced! ¡Échanos un café con piquete! ¡Ay! ¡Ay! Doña Merced Doña Merced Doña Merced Deme un café con piquete Yo ya bien sé Que todavía no ando cuete Doña Merced Doña Merced Doña Merced Póngale otra cucharada Porque se está resintiendo El frío de la madrugada El frío de la madrugada El frío que de noche siento Es por verme abandonado Ni con alcohol me caliento Ni con alcohol me caliento Soy probe y muy desgraciado Doña Merced Me está fallando la lana Écheme otro farolazo ¡Ay! Le pagaré mañana El frío que de noche siento Es por verme abandonado Es por verme abandonado Ni con alcohol me caliento Soy probe y muy desgraciado Doña Merced Me está fallando la lana Écheme otro farolazo ¡Ay! Le pagaré mañana Ahí en el programa de la salud De los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Eran los hermanos Aizar Café pero con piquete Buenos días amigos, amigas Gracias por estarnos acompañando Ahora los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Siguen ofreciéndoles Este maravilloso y prolífico Jugo de fruta natural Llamado Noni Mayo Se dice que la morinda citrifolia Es una de las plantas nativas De las islas de Tahití Y se ha usado tradicionalmente Desde hace muchos años Como una medicina natural Que ayuda a prevenir Cualquier enfermedad o dolencia El jugo Noni Mayo Ha ayudado a miles de personas Con problemas como quemaduras Escoraciones Herpes Depresión Inflamación de los ojos Presión arterial alta Enfermedades renales Ataques epilépticos Infección de la vejiga E irregularidad de la menstruación Y muchas enfermedades Pida el día de hoy El auténtico jugo Noni Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 El jugo Noni Mayo Además viene ayudando A las personas de la tercera edad Que padecen de decaimientos Propios del envejecimiento De los tejidos de la piel El jugo Noni Mayo También lo pueden solicitar Nuestros amigos De la República Mexicana Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Que es sin costo para usted Pida el auténtico jugo Noni Mayo Y ahorra dinero Y téngalo en casita Para que lo disfrute Toda la familia El jugo Noni Mayo Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos El frasco Pida el día de hoy El auténtico jugo Noni Mayo Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y recuerde que si hacen Su compra por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Ahorrará un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El auténtico jugo Noni Mayo De Los Laboratorios Mayo Ah, déjame decirle que Jugo Noni Mayo Si funciona, si trabaja Haga su pedido Haga su orden Y llévese el día de hoy El 15% de descuento Roberto Musiño Le dice a Teodora Respeta el cariño Que cargo pistola La traigo con ocho tiros Y van con medicatoria Tú ya estás perdida Y me arde la cara Que salgas vestida Con ropa tallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré pedida Jamás no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta Sé más seriecita Ella le contesta Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad Que la libertad le dieron Nomás porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando sus tiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto a la vida Con su vestido entallado Eran los hermanos Banda Y la famosa entalladita Faltando diez minutitos Diez minutitos Antes de las seis de la mañana Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula Cuarenta y cinco minutos Después de tomarla Le garantizamos Treinta y seis horas De erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es cien por ciento natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida Treinta y seis horas Es un producto Cien por ciento natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto Cien por ciento natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase Treinta y seis horas De placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Veracruz El día de hoy Las olas del mar ¿Cómo me pudo suceder? ¿Cómo me pudo suceder? ¿Cómo me pudo suceder? ¿Cómo me pudo suceder? Si tuve todo su querer Y hoy mi amor Tú ya lo ves Que me he quedado Yo sin nada En un momento todo lo perdí Porque dije que se marchara Me lo pregunto y solo sé Deciste que me equivoqué Aunque ya no remedie nada Me lo pregunto y solo sé Deciste que me equivoqué Aunque ya no remedie nada Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Sé que no tienes solución Al menos que por compasión Si es que a mi lado tú regreses Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué Y ese juego que comencé Me está doliendo más Es que a ti Mi amor se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Lo está matando la tristeza Sé que no tienes solución Al menos que por compasión Si es que no tienes solución Si es que a mi lado tú regreses Se está muriendo un corazón Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Quise jugar un corazón Quise jugar a no sé qué Ya tenemos nuestro catálogo Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de WhatsApp Facebook, YouTube, mensaje regular o correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana En los Estados Unidos Pueden llamarnos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Faltan dos minutos Dos minutos para las seis de la mañana La invitación cordial Como todos los fines de semana Para que nos acompañen los siete días De la semana A escuchar el programa De los Laboratorios Mayo México-Estados Unidos De cuatro a seis Todos están cordialmente invitados La hora correcta La hora saludable Minuto y medio para las seis Gracias por su compañía Ya puede escuchar el programa De Laboratorios Mayo En YouTube Cuando nos visiten esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos tus comentarios Para que más gente nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece Antes de finalizar Y cerrar el programa Aquí tenemos más saluditos Para José Escutia Del estado de Georgia Leobarda Sosa Por allá de Carolina del Norte Mientras que Joel Mateo De Vallejo, California Roberto González De Moreno, Valley Y Salvador Ochoa Hernández De Somerton En el estado de Arizona 1-800-545-0999 Haga su pedido Haga su orden Nos vamos, nos vamos Nos retiramos Su amigo Carlos les dice Gracias, gracias y gracias Los espero mañana A la misma hora A sintonizar el programa internacional De los prestigiados y populares Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California República Mexicana Pablo Carrillo Está en una asignación especial Pronto regresa Con permiso Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!